Hola chicos les habla Drego y en este nuevo vídeo les voy a hablar sobre cómo sacar el arma mejor cita para el capítulo 1 si bien tiene diferentes circunstancias 1 la velocidad que tú tienes para jugar si es que te anda fluido o super lag 2 la cantidad de monstruos que te salen en ese lugar para poder crear la poción 3 la cómo tú puedes ejecutar ese ataque si bien es súper poderoso porque en área es ya va en ti cómo luchar contra los monstruos si bien yo dejé un vídeo anterior de cómo pasa el capítulo 1 para que ustedes se puedan entender pero netamente voy a mostrar cómo sacar el arma entre comillas mejorcito así que entremos ven entramos acá primero que nada nosotros lo que vamos a hacer es si bien revisan sus ataques o sus teclas que estén bien que no se hayan equivocado en atacar en recoger y donde utilizan esto ya utilizamos hay otra variante igual además es que si ustedes están demasiado lag sí o sí se van a tener que construir un arma para no errar los ataques de los que ustedes le van a ejercer a los a los monstruos entonces mientras van caminando si van a esa velocidad que yo voy la velocidad caca se crean una de estas varas nueva y así no se arriesgan a que pierdan más tiempo se la equipan y nos vamos nos vamos a ir a este mapa se lo explico acá a este a veces cambia a veces se tienen que pasar por arriba después por acá a veces hay otros mapas que van directo acá así que vean cuál mapa les tocó a ustedes para que no se pierdan si se pone a llover no se preocupen solamente nos vamos a preocupar de alimentación y de igual forma de de la velocidad que van pasando los días recuerden que al tercer día vienen los goblin entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso avanzamos avanzamos porque en este caso nos va a tocar bajar por este mapa además acá también tal como les comenté la variable que tienen en la cantidad de peces de veneno que les salgan porque si les salen muchos le van a botar cinco pociones de veneno y se la van a poder crear enseguida en cambio hay otras personas que quizás les salga uno o dos oa veces ninguno ven aquí me salieron dos son unos peces gris que se ven ahí y atacan no se preocupen del hambre todavía recojan todo que no se les vaya a quedar nada revisan con la i y ven ya me votó las cinco pociones de veneno ahora consejos si ustedes tienen las diez entradas del día tengan mucho ojo de que si por a veces se complican y no les sale ningún pez acá obligadamente van a tener que hacerlo de nuevo se crean un hacha acá con los materiales que les dieron se le equipan y empiezan rápidamente a sacar madera vamos a sacar dos maderas esto es optativo depende de cómo llegan ustedes acá por ejemplo lamentablemente ven yo tengo bastantes peces si ustedes se toman uno de estos peces le recupera eso ok pero si otros no se lo recupera se van a tener que hacer una fogata para poder cocinar entonces en este caso yo lo que voy a hacer acá voy a cada donde dice estructura voy a crear una de estas y una cuerda me voy a estructura me creo está y de paso como no tengo esto me voy a crear igual una de estas necesito tres no más esto es netamente para por si ustedes están en la misma que yo y no tienen y listo se hacen una de estas ya entonces ustedes le dan doble clic se crean su fogata se dan doble clic crean esto y acá donde dice arma se crean esta esta vez en la que vamos a hacer la creamos y listo la dejamos en nuestra y inventario usted le dan doble clic acá en esta fogata obviamente me sale la aquí y ponen algunos de estos pescados en caso de para que no les pase nada se recupera un 25 por ciento los pescados si no le pueden dar clic solamente aprieten la tecla de npc chat y van a poder hacer ya y listo esto es fuera del del vídeo pero mira ya teniendo esta arma que ustedes pueden pasarse todo el capítulo 1 sin mayor problema sin preocuparse en armamento ya lo único distinto va a ser miren atacan y pegan aria ven ya depende de ustedes cómo estén de ataque si es que alguno le dio un poder de ataques etcétera pero yo les dejé un vídeo chicos de cómo es el tema de cómo pasarse el capítulo 1 obviamente ahora yo le hago este vídeo porque yo me subí un punto de ataque pero en el capítulo 1 que subí recién citó no le subí ni nada de ataque lo pasé sin ningún punto ni nada para que ustedes puedan pasarlo si por a veces necesitan comer recuerden comer acá tienen para cocinar si es que lo cocinan es mucho mejor porque le recupera pero así se crean su mejor arma y recuerden siempre en este lado y si no les sale ven en veneno recuerden tienen que ver volver a sacar todo esto y como otro consejo extra en las recuerden que los goblin aparecen en el día 3 así que ustedes tienen que mantener todo ya listo y cocinar siempre es mucho mejor porque le aumenta ya sea un 25 o un 30% lo que viene siendo la barra de acá así que chicos así se crea el arma más fuerte en el capítulo 1 que la pueden pasar y nada saludos nos vemos gente todo depende de las circunstancias que ustedes tengan recuerden del lag la cantidad de peces que les pueda salir y por último como ustedes se muevan para derrotar a los monstruos yo les pongo acá en el vídeo un fragmento de cómo mate a los bosses de la oleada 6 y de la oleada 9 así que nos vemos gente saludos